Piensa en los clientes como si fueran mariposas y piensa en el contenido de tu negocio, la información que está disponible para que encuentren tu negocio. Piensa que esas son como las flores de un jardín. Si las flores del jardín hacen que las mariposas lleguen, ¿cuál es tu trabajo? Cuidar el jardín, sembrar las flores correctas, ponerlas al alcance de que esas mariposas cuando las busquen las encuentren, ¿verdad? Así que tu trabajo principal para hacer que las mariposas lleguen es cuidar el jardín, llenarlo de flores, sembrar, y ese es tu rol con el contenido dentro de tu comunidad. Tu comunidad es el jardín, el contenido son las flores y tus clientes son las mariposas. ¡Qué metáfora más bella, ¿verdad? Pero ¿cómo esto se come en arroyo habichuelas? ¿Cómo esto se explica en el día a día? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Emprender por emprender, eso lo hace cualquiera, pero emprender para crear un negocio sólido con el que sirvas al mundo desde tu propósito y que además te permita renunciar a tu empleo y cambia tu vida para siempre, esa ya es otra historia. Mi nombre es Marisa y me inicié como empresaria en el año 2009, luego de trabajar por más de 12 años en el mundo corporativo y en multinacionales. Desde el 2018, he acompañado a miles de profesionales como tú, en más de 15 países, a crear negocios que les han permitido renunciar a sus empleos y transformar sus vidas para siempre. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el método que enseño para crear un negocio próspero y provocar una vida totalmente distinta? Eso y más lo vas a descubrir en esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido durante tus 15 años para que tú también tengas éxito construyendo el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa, por aquí te saluda. Hoy es jueves y seguimos con la serie especial de Crea tu negocio, Empieza tu negocio, Construye tu negocio. Y hoy vamos a hablar de una metáfora que me encanta. Todavía no sé en qué libro fue que la leí, pero no me acuerdo el autor. Me acuerdo, ¿cómo es? No recuerdo el santo, recuerdo el milagro. Y recuerdo que era como un capítulo de un libro donde comparaban el mercado con la naturaleza. Y la comunidad de un negocio, el espacio donde el negocio congrega a los que van a ser sus clientes, lo comparaba con un jardín y expresaba que para que tú entiendas la relación entre la comunidad, los clientes y el contenido, te imagines que el contenido es el equivalente a las flores y que tus clientes serían esas mariposas que nada más por el olor, nada más por el color, se van a sentir atraídas a tu jardín. Así que en lugar de salir a cazar mariposas, ¿por qué mejor no dedicas tu tiempo a cuidar el jardín? Marices que no tengo jardín, pues vamos a crear el jardín. Y ese es el tema que quiero compartir contigo hoy, cómo se construye una comunidad, pero no quiero irme por la parte tan técnica de que pasó uno tal cosa, pasó dos tal cosas, sino que quiero que entiendas la dinámica y la relación que se da de forma natural, no solo con las mariposas y el jardín, sino en distintos espacios de la naturaleza, donde cuando se congrega información o material o alimento o valor para un grupo particular de individuos, ese grupo de individuos va a formar una comunidad y se va a acercar al lugar donde está esa información o ese alimento o ese valor, ¿verdad? Y ese es el rol que juegan las comunidades, las audiencias para un negocio. Así que vamos a explicar cómo esto funciona, pero por supuesto que antes te voy a recordar que ya cada día falta menos. Hoy exactamente faltan 11 días para el taller Empieza tu negocio online. Si me estuvieras oyendo en tiempo real y no ha llegado el 23 de septiembre del 2024, es momento de que pongas pausa al episodio, te registres y regreses. ¿Cómo te registras? En las notas de este episodio hay un enlace abajito, se llama empiezaturingopcionline.com, haz clic ahí, regístrate con tu nombre y correo electrónico favorito, donde quieres que te mande los recordatorios y la información para prepararte para el taller y asegúrate de completar tu registro. ¿Cómo lo corroboras de que completaste el registro? Se supone que cuando completas el registro van a pasar dos cosas. Te va a llegar un correo electrónico automático. Si tú recibes ese correo, lo abres y haces clic dentro del enlace que está ahí dentro y ya con eso completas tu registro. La otra forma de asegurar tu registro es que al momento de completar tu registro no solo te llega un email, sino que te abre una página de un grupo de WhatsApp. Si te abrió la página del grupo de WhatsApp y entras dentro de WhatsApp, no te tienes que preocupar por el correo electrónico porque si el correo se pierde o no te llega, tú siempre vas a poder tener acceso a los enlaces de las clases, a los materiales, las asignaciones, etcétera, a través de WhatsApp, ¿ok? Así que asegura tu lugar, ponle pausa al episodio, ve y regístrate que yo te espero aquí. Dale. Bueno, me imagino que ya fuiste, ¿verdad? Ya fuiste y te registraste. Muy bien. Vamos entonces a explicarte cómo es el juego de la comunidad, el contenido, el valor y los prospectos que eventualmente se convierten en clientes. A mí me gusta usar metáforas porque pienso que las personas entienden mejor las metáforas. El concepto se entiende mejor con un ejemplo que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Y me encanta el ejemplo de las mariposas y el jardín porque ¿quién no ha estado expuesto a ver cómo es la dinámica de un jardín, de las flores, de las mariposas? Has visto que las mariposas, mientras más te le acercas y tratas de tocarlas, más rápido se te van volando. A menos que estés en un espacio donde ellas estén en confianza, como un mariposario, donde es una conducta normal y habitual pararse encima de alguien o que alguien las toque, lo general que ocurre es que si te le acercas a la mariposa con tu mejor intención de tocarla y acariciarla, la mariposa o la lastima sin querer o se va volando porque le genera miedo y se termina yendo del jardín. Y a lo mejor incluso no regresa en buen tiempo, pero si tú permites que sea ella la que venga, si tú le pones lo que ella busca, lo que ella quiere o lo que necesita, en este caso para sobrevivir, y se lo pones a su alcance, ella solita va a llegar y ¿sabes qué? Ella solita se va a quedar y con toda probabilidad hasta se reproduce dentro del jardín. Y con toda probabilidad el jardín se convierte en un espacio lleno de mariposas. Así que si tú sabes que lo que hace que la mariposa llegue por cuenta propia es que hayan flores abiertas, flores germinadas, flores con su polen disponible, pues tu trabajo es asegurarte que a lo largo del año ese jardín esté florecido, sembrado, cuidado, que si le cae alguna plaguita se la saques, que si hay algún, no sé, animal acechando por el área, pues lo mantengas a la raya para que no vaya a atacar a las mariposas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que imagina que en tu caso, dentro del mercado o del nicho donde tu negocio participa, que es ese pedazo del mercado al que sirve, digamos que tu negocio es de ropa infantil, pues ¿cuál sería el mercado? Los niños, ¿no? ¿Quién le compra la ropa a los niños? El cliente siempre va a ser el que paga, así que el que compra ropa para sus niños, ¿quién es? Probablemente me diga, bueno, la mamá, el papá, las abuelas, las tías, sí, mucha gente, prácticamente cualquiera le pudiera comprar ropa a su niño, pero típicamente, ¿a quién apela el contenido de una página de ropa infantil? ¿A todo el mundo o tiene una particular sensibilidad hacia las madres? Por lo menos lo que ha sido mi experiencia como mamá, te puedo decir que todavía yo no he visto una tienda que esté diseñada pensando en las abuelas, ropa para niños pensando en las abuelas, o pensando en las tías, o pensando incluso en los papás, que me parece que esto es un asunto social que tiene que cambiar y está cambiando con el tiempo, pero la realidad es que los proveedores y los distribuidores de ropa de bebé saben que la mayoría de las que deciden qué ropa se le pone al niño, la mayoría de las veces son mamás. No 100% de las veces, pero la mayoría de las veces son mamás. Pues si tú sabes que quien toma la decisión mayormente es una mujer y es la mamá, o a lo mejor es la abuela, o a lo mejor es la tía, es un comprador femenino, en la mayoría de los casos, pues el contenido, las palabras, el tono, aunque muestra al bebé, aunque muestra la ropa, aunque muestra la textura, aunque muestra su uso, está apelando a la voluntad de la conducta femenina y eso hace que, digamos en la metáfora del jardín, que este tipo de flor atraiga a aquel tipo de mariposa. En el mundo de las mariposas no hay un solo tipo de mariposas, hay mariposas monarcas, están las mariposas azules, están las amarillitas de alas pequeñas, están las grandotas, las que son blancas, están las que todas tienen como un tamaño, una forma, una historia y un por qué y un para qué. No todas son, hay unas que son más como maripositas que están más pendientes como de la luz y salen de noche, otras que son más de por el día. Pues tienes que saber cuál es el tipo de mariposa que quieres atraer al jardín. Si sabes que tu mariposa es la mariposa de alas azul, pues entonces esa mariposa tiene que saber que se siente atraída por cierto tipo de flor y que a lo mejor hay otro tipo de flor que no le gusta porque le sabe agria o porque, no sé, le asusta, se le parece a un depredador. Así que al igual que en la naturaleza hay animales que prefieren cierto tipo de contacto, pues igual en el mercado hay consumidores que prefieren o conectan con cierto tipo de información. Si tú sabiendo, ejemplo, que con la tienda de ropa de bebé tu comprador en el 80% de los casos va a ser una mujer y empiezas a perfilar esa mariposa azul, pues no, no es una mariposa azul, es una mujer de tal a tal edad que es la mamá de ese niño y que es la que a lo mejor tiene el presupuesto o la que administra el presupuesto con el que se le va a comprar la ropa al niño y a lo mejor es la que va a llevar al niño a la actividad o la que lo va a vestir o la que quiere decir que la forma en que se presenta ese contenido debe ser atractivo para los ojos y para la conducta de ese perfil que es tu cliente ideal. No es tu cliente todavía, pero tú estás buscando que ese prospecto cliente, ese futuro cliente se acerque a dónde? A tu jardín y que venga y pruebe las flores y que mañana quieras regresar. Así que el mismo juego que harías para un jardín que es sembrar flores, regarlas, cuidarlas, limpiarlas y mantener el jardín vivo para que las mariposas lleguen es lo mismo que vas a hacer con el contenido del negocio. Vas a pensar primero qué tipo de contenido prefiere este tipo de comprador y se lo vas a poner escondido, privado, ¿no? Se lo vas a poner visible, accesible. Esto quiere decir que no es un contenido que va para tu cuenta personal, es un contenido que va para una cuenta abierta en Instagram, en Facebook, en TikTok, en la plataforma donde más tiempo pase tu cliente ideal. No me pongas las flores en una pecera porque ahí no es donde van a llegar las mariposas, pues no me pongas el contenido que donde se va a sentir atraído el perfil de cliente que tú buscas si se lo pones ejemplo en TikTok y tu cliente ideal no le gusta TikTok. Así que requiere que tú hagas, según vas a investigar cuáles son las flores que atraen a las mariposas azules, por ejemplo, pues vas a investigar cuáles son los contenidos que más atraen o donde más frecuentan las mujeres con niños pequeños que están entre tal edad y tal edad. Digamos que te sale Instagram o digamos que te sale Facebook, pues ok, o que te sale TikTok. Pues donde más tú veas que pasa tiempo este tipo de comprador, pues ahí es donde vas a sembrar las que. Ahí es que vas a sembrar tus flores y tus flores vienen siendo esas piezas con las que se va a alimentar tu cliente ideal. Tu cliente ideal, en el caso de una tienda de ropa de bebé, primero tiene que ver que tú vendes ropa de bebé. Segundo, tiene que ver que el estilo de ropa que traes se parece al estilo de ropa que ella busca para su bebé. Además, le viene bien ver fotos de bebés que se le parezcan a su bebé, donde se ve en uso de la ropa que tú vendes o que vende tu negocio. Así que el contenido que muestra el producto, el que muestra el producto en uso, el que cuenta la historia de cómo el producto es enviado, es empacado, el que muestra soluciones a problemas que tienen mamás que están cuidando bebés. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre yo me atraía cuando yo estaba criando a mi niña, estaba pequeñita, con todo lo que representara productos que no solo me resolvían el problema, por ejemplo, de vestir a mi hija, sino que además eran fáciles de doblar o que no requerían mucho cuidado, como que no tenían que estarse planchando, o que tenían una forma o una manera simple de cuidarse. ¿Por qué? Porque además de vestir al bebé, me simplificaba la vida a mí como mamá, que soy la administradora de ese producto. Así que el contenido que va a hacer que tu cliente ideal se sienta atraído es aquel que muestra un valor, ya sea porque le orienta sobre cómo usar el producto, le orienta sobre qué otras cosas pueden ser atractivas para una mamá. No solo fotos del contenido, no solo información del producto, sino consejos para empacar el bulto de las biberones, consejos para que tu stroller, tu carrito vaya con menos peso, cómo puedes hacer para simplificar el bulto de llevar cosas del bebé, qué hacer en cada etapa distinta de que el bebé va creciendo, alternativas, no solo empujar el producto, empujar el producto, sino también entregar valor. ¿Por qué? Porque si tú le hablas a una mamá de bebé sobre cómo resolver problemas de la vida diaria, o le muestras ejemplos de situaciones graciosas o inesperadas que pueden pasar con un bebé, ¿qué pasa? Se sienten atraídas al contenido como las mariposas se sienten atraídas al jardín. Y yo sé que tú quieres que vengan y se alimenten de la flor, pero es que para alimentarse de la flor primero se tienen que sentir atraídas al jardín. Primero tienen que llegar al jardín y sentirse que están en un sitio seguro para atreverse a aterrizar en una flor. Así que esa flor le tiene que dar comida varias veces a esa mariposa para que la mariposa considere que este jardín ahora es su jardín, que este jardín ahora es también su hogar y que en este jardín a lo mejor puede traer a sus amigas mariposas y a su familia mariposa y a su bebé mariposa, ¿verdad? Así que piensa siempre que cada vez que saques una pieza de contenido para tu negocio, no estás sacando un contenido para vender, estás sacando una pieza para generar valor y estás construyendo un jardín para que las mariposas vengan, para que los prospectos vengan. Y estás poniendo, además de las flores, estás poniendo el platito con agua o el platito con azúcar o el platito con yo no sé qué, para que quizá otros insectos como las abejas también vengan. Quizá la abeja no es tu cliente ideal, pero si hay abejas, quizá las mariposas sienten que es un espacio seguro. O por el contrario, si las abejas hacen que las mariposas sientan que este no es un sitio seguro, pues tú no vas a poner azúcar o no vas a poner el platito con agua. Pues eso es importante que lo sepas porque a veces con la mejor intención de atraer a nuestros clientes, ponemos contenido que creemos que va a hacer que se sientan atraídos y lo que hacemos es que lo espantamos. Esto es cuando ponemos contenido que es incoherente con los valores de esa persona o que muestra algo que es contrario a sus intereses, algo que no hace que se identifiquen, ¿verdad? Así que piensa siempre en tu comunidad como el primer activo que tú vas a construir en el proceso de crear un negocio. Cuando estamos en las etapas que yo te he enseñado por aquí, las que hemos hablado de primero identificar tu idea, aterrizarla bien, en el momento en que nos vamos a verificar si hay demanda para un producto o para un servicio que queremos sacar, el primer paso que no te cuesta dinero, te toma tiempo, pero no dinero, es empezar a crear un jardín. Es empezar a sembrar las flores en el jardín para que las mariposas lleguen. Así que deja de pensar en el contenido como este estrés donde tienes que sacar información para vender y piensa que no, que tú estás sembrando el jardín. ¿Todavía no tienes el jardín? Pues entonces empieza por explorar cuál es el mejor jardín que puede atraer al tipo de mariposa que tú quieres. Empieza a averiguar cuál es el tipo de plataforma social que agrupa a seres humanos que se parecen a tu comprador ideal. Si no sabes quién es tu comprador ideal, olvídate del jardín por ahora, olvídate de las mariposas, olvídate del contenido. Dedícate a identificar primero bien quién es el cliente ideal para que entonces te puedas mover a crear un jardín en el lugar donde ese tipo de mariposa le gusta estar, con el tipo de flor que prefieres. ¿Me sigue? Así que habiendo dicho esto, cierro por aquí. Te doy las gracias por escuchar esta metáfora estilo cuentito infantil o historia para imaginar el proceso de una manera distinta. Déjame saber qué te pareció y si al explicártelo de esta manera tiene más sentido para ti. Que tengas un feliz jueves y recuerda que si esto es algo que quieres aprender a hacer bien, construir una comunidad que te traiga futuros compradores. Definitivamente el taller del 23 de septiembre es un taller que no debes dejar pasar. Te recuerdo que es la última edición del año 2024. Ya este taller no regresaría hasta el 2025, así que asegura tu lugar entrando a empiezatunegocionline.com. Aquí en las notas del episodio está la información. Y bueno, con esto me despido deseándote un feliz día. Pendiente a Instagram porque hoy tenemos live en Instagram. No sé si exactamente al mediodía, pero sí lo vamos a tener durante el día y vamos a hablar sobre esto. Siempre abro para que me hagas preguntas. Así que si tienes alguna curiosidad, inquietud sobre este tema del contenido y los clientes y las mariposas, pues este es el momento de que te pongas en contacto de forma directa conmigo. Si no, puedes estar en vivo en el live. Como quiera, pásate por Instagram. Estoy como arroba renuncia feliz en Instagram y busca ese live donde hablé de las mariposas para que entonces me hagas tus preguntas en los comentarios y yo entonces paso por allá y te contesto. Que tengas un feliz día. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.